En las últimas horas se originó un derrumbe de medianas proporciones que provocó afectación de la banca vial en la vereda Agua Azul en Dos Quebradas, representando un riesgo para la población que habita en dicho sector, por lo que cuatro viviendas tuvieron que ser evacuadas, porque el terreno representa inestabilidad y podría seguir cediendo. Bueno, desde el día de ayer que recibimos el reporte de la emergencia, nos desplazamos con diferentes entidades, la Secretaría de Obras Públicas, el Cuerpo Oficial de Bomberos, para hacer los respectivos procesos de evacuación de las familias que se encuentran más cercanas a este deslizamiento, asimismo hacer las valoraciones técnicas de la situación presentada. El día de hoy también hay un equipo técnico llevando a cabo ya diferentes valoraciones y verificando efectivamente cuál es la problemática o cuáles fueron las causas que generaron esta problemática. La situación fue atendida por personal de la Dijer, que tras visita técnica y diagnóstico determinó la necesidad de desalojar estos predios.